para que crezca el movimiento yo creo que necesitamos fondos primero tiene que crecer primero en dinero y también la aportación que nosotros hagamos como inquilinos no tanto en dinero sino en ayuda organizativa todas las personas que no sean dueños de casa están en el mismo riesgo de nosotros debemos de ayudarnos porque ahorita nosotros somos los del problema pero mañana probablemente ellos sean los del problema y si no eres tú probablemente alguien cercano a ti ya sea un amigo ya sea de tu familia o alguien puede estar en el mismo problema en que nosotros estamos ahora si queremos quedarnos aquí tenemos que luchar no nos vamos a quedar aquí de gratis tenemos que luchar para poder quedarnos ese es el costo que tenemos que pagar luchar sí